Muy buen día. El día de hoy, 9 de enero, el Museo de la Mujer pues les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la inauguración de este año con un tema importantísimo. Es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión en las Mujeres. Y entonces, pues de manera muy especial, el día de hoy tenemos como invitada pues a una más que especialista, colega, amiga, la doctora María Asunción Lara Cantú del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y que pertenece obviamente a la UNAM. Yo soy Graciela Mota y me da un enorme gusto estar pues a cargo de llevar esta conferencia en este en esta ventana que es un centro de difusión de la nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Pues María Asunción, me da mucho gusto saludarte. Aquí estamos con todo el equipo pues muy a la expectativa de de este gran tema en el cual tú eres especialista. Déjenme leerles la semblanza de la doctora. Pues ella es doctora en ciencias de la salud por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en psicología clínica por la Universidad de Surrey en Inglaterra. Investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente desde 1982. Es jefe del Departamento de Estudios Psicosociales en poblaciones específicas y docente y tutora del posgrado en salud mental pública en la Facultad de Medicina de la UNAM. Investigadora a nivel tres del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues qué les diré. Tiene una trayectoria muy larga. Hemos coincidido algunas veces en algunas presentaciones. Ha participado en cerca de 200 congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Autora de más de cien artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales, además de libros, capítulos, libros manuales. Así que pues su libro más exitoso con más de 65 mil copias es lleva por título Es difícil ser mujer y que esto ha sido una guía para entender y enfrentar la depresión recientemente que ha sido editado nuevamente por la editorial Pax Terracota. Bueno, pues durante los últimos 15 años María Asunción ha realizado estudios sobre la depresión perinatal desde una perspectiva psicosocial y de género. Su libro Cuidados Emocionales para las Futuras Mamás pues habla de cómo prevenir la depresión y la ansiedad en el embarazo y el posparto porque también ha sido pues reeditado este título por la misma editorial. Finalmente les puedo decir que ha colaborado en el diseño de programas en línea para una serie de diversos problemas psicológicos para abordarlos y en particular es autora de ADEP, o sea, Ayuda para la Depresión. Le hace, esto pueden entrar ustedes a esta página web www.ayudaparadepresion.todo.org.mx. Y bueno, pues así como docente y autora de cursos de capacitación a profesionales y para profesionales con el fin de diseminar el impacto de dichos programas. Así que pues sin más por el momento les doy la más cordial bienvenida y pues le paso el micrófono a nuestra especialista. Muy buen día y adelante. Muy buen día, muchas gracias por la presentación, doctora Graciela Mota. Me da mucho gusto que seas tú la que me acompañe en esta presentación y agradezco al museo que me haya este invitado y también agradezco a la doctora Patricia Galeana por esta distinción. Me es muy grato compartir con ustedes lo que he realizado durante mi vida profesional como investigadora dentro del instituto, que es la depresión en mujeres. Y un poco antes de comenzar, les voy a contar cómo es que empecé a trabajar en este tema. Primero comencé interesada en los papeles de género, que así se llamaban por ahí de los años ochenta, que entra al instituto. Y en estos estudios tratamos de asociar la salud mental con los papeles tradicionales de género. Y encontramos que el ser una mujer pasiva y sumisa llevaba a mayor sintomatología depresiva. Lo tanto no era algo adaptativo ni propio, como muchas veces en las corrientes psicoanalíticas se había hablado que la mujer tenía que apegarse a su papel de género para estar realmente realizada y feliz. Nosotros no encontramos que ese fuera el caso, ¿no? Y a partir de ahí ya comenzamos a estudiar la depresión. Entonces voy a hablar de este aspecto. ¿Y por qué me interesé por la depresión en las mujeres? En primer lugar, porque las mujeres tenemos un mayor riesgo de padecer depresión que los hombres. Es casi el doble de mujeres que tienen depresión que los hombres. Y esto no es solamente porque los hombres oculten sus emociones, no es un problema solamente metodológico, sino es una diferencia real. Es como si las mujeres tuviéramos esa manera de responder ante el sufrimiento y los hombres respondieran más bien con conductas agresivas, violentas o con consumo excesivo de sustancias. Y las mujeres respondiéramos como muy interiorizadamente con depresión. Cuando yo empecé a trabajar en este tema, la depresión no era, no se hablaba de depresión. Con el tiempo empezó a haber estudios sobre qué tanta discapacidad, que ahorita hablaré del concepto de discapacidad, pronunciar la depresión. Y hubo estadísticas para hablar de que la depresión era el segundo problema de salud, después de los problemas cardíacos, que producía mayor discapacidad, esto quiere decir años vividos, con problemas de salud, con problemas para ir a trabajar, o con muerte prematura. El segundo problema entre todos los problemas de salud, eran asociados a depresión. Y entonces empezó a hacerse visible. Pero cuando yo comencé estos estudios, pues no, no era nada visible. Era algo que las mujeres sufrían hacia adentro y no producía mayor problema social. En cambio, el alcoholismo producía problemas sociales y desde hace siglos hay, desde doble A hasta actualmente más en instituciones de salud, ayuda para el alcohol. Pero en aquella época hace, yo lo nombré a Chela desde los ochenta, no había nadie que hablara de depresión en las mujeres. Entonces me pareció que eso era un problema muy importante de discriminación de género hacia algo que hacía sufrir a las mujeres. Y la evidencia muestra que la depresión es un problema multicausal que tiene que ver con la bioquímica del cerebro y los cambios hormonales. Pero no solamente a los cambios hormonales, como decía entonces, que todo se aducía a esta en sus días o esta menopáusica. Y a eso se reducía la depresión y esto se hablaba de una manera despectiva además. Entonces, la depresión comienza a ver esta disparidad entre hombres y mujeres desde la adolescencia y persiste hasta la madurez. En la vejez, en la tercera edad, más o menos se vuelve a equilibrar. También, no solo está este problema de bioquímica, sino las mujeres por su condición de género. Ahorita lo hablaré más ampliamente. Están más expuestas al abuso físico, al abuso sexual, al abuso psicológico. Las mujeres tienen mayor prevalencia de sucesos adversos, que son de condiciones estresantes, que las hacen sufrir durante la vida. Las mujeres están sometidas a mayor sobrecarga de trabajo, porque realizan el mayor número, no les interesa por nada. Además, con menos pago. Y también hay más mujeres pobres que hombres. Y la pobreza conlleva también una situación de carencia de estrés y de mayor esfuerzo, que recae mayoritariamente, aunque no exclusivamente sobre las mujeres. Los factores psicológicos también son importantes, como es cómo regulamos nuestras emociones y cómo nos enfrentamos ante los problemas de la vida. Y también de eso hablaré un poco más ampliamente. Entonces, esta mayor frecuencia de depresión en las mujeres que en hombres, pues tiene todo un marco interesante en la cual se conjuntan diversos factores. Por otra parte, me interesé, después de trabajar depresión en mujeres y de haber desarrollado toda una intervención para apoyar a las mujeres cuando están en esta situación. Me interesé por la depresión perinatal, particularmente como investigadora. Uno, porque era parte de la constelación de depresión, de la que ya sabía, y otra porque en México no había, en realidad, investigación sobre depresión perinatal. Había uno o dos artículos. Y probablemente era solo uno, según recuerdo. Y entonces pensé que este era un área muy importante para comenzar a hacer investigación y, de nuevo, para visibilizar esta problemática en las mujeres. Como les decía, los problemas en los hombres producen grandes ruidos y grandes, este, de falta de armonía social. Pero la depresión es algo que se vive al interior y que parecería afectar solo a las mujeres. Y entonces, pues puede la sociedad pretender que no se ve, ¿no? Y entonces, en esta presentación, pues voy a tratar de conjuntar ambos temas. Por otro lado, esto es desde el ámbito psicológico, desde el ámbito social, ¿qué alternativas hay para las personas, no solo para las mujeres, sino para las personas que tienen trastornos mentales, como es la depresión? Y México tiene un gran desafío porque no ha logrado disminuir, este, los niveles de problemas mentales, que como sabemos, producen la mayor discapacidad en cuanto a años de vida, este, perdidos y un aumento importante en tasas de suicidio. Estos desafíos, este, tienen que ver con la escasez de recursos y con la asignación suficiente de fondos para poder hacer frente a los problemas de salud en general, como hemos vivido mayoritariamente en estos últimos años. Y si bien no hay una solución mágica a corto plazo, podemos, este, discutir, brindar mejor atención en la atención primaria a la salud. Muchas personas piensan en los problemas mentales y piensan, pues, vas a terapia, vas a un psicólogo, vas a un psiquiatra, y yo les pregunto, ¿cuánta gente tiene acceso en este país a hacer su cita con un psicólogo o con un psiquiatra? Eso es inexistente para la mayoría de la población. Entonces, es el Estado el que tiene que proveer esta atención a la salud y a la salud mental. Con el fin de poder, este, atender esta necesidad vital, que es un derecho humano por otra parte, ¿no? Y, sobre todo, se ha pensado en que esta atención se puede brindar en el primer nivel de atención. O sea, que una persona que va con un médico general a una clínica de salud, a su clínica de atención, pudiera decir, yo quiero ver a un psicólogo o un psiquiatra porque me siento de tal manera. Eso en la actualidad no existe cuando parecería ser la manera más obvia de atender la depresión. Este, por otra parte, México está experimentando cambios durantes en la atención médica, intentando tener una cobertura universal, pero para que la salud mental sea más transversal y disponible y científicamente probada. Esto no ocurre. Las personas que llegan a atenderse llegan al tercer nivel de atención. El tercer nivel de atención son ya las clínicas especializadas, como lo es el Instituto Nacional de Psiquiatría, como sería el Hospital Ray Bernadino, como sería, eso es el tercer nivel. O sea, la gente tiene que llegar no a su clínica local, sino a hospitales grandes para atender sus problemas de salud mental. Empezaré por explicar un poco, aunque probablemente muchas personas ya saben qué es, es qué es la depresión. Todo el mundo habla, y sobre todo en los jóvenes, de que están depres, están deprimidos. Es un término que se ha popularizado enormemente. Sin embargo, la depresión sí tiene una clasificación y ciertas características que no deberían de ser pasadas por otro. Las dos características principales de la depresión es el estado de ánimo deprimido, o sea, sentirnos verdaderamente muy tristes, que nada nos puede sacar de ese estado de ánimo. No como cuando estamos medio tristes, pero si nos invitan al cine a cenar o a hacer algo, pues se nos quita temporalmente, aunque después regresemos. No, cuando una gente está deprimida, está deprimida. Quiere decir que no le es fácil salir de este estado de ánimo. Por una parte y por otra parte es la disminución en el interés o la capacidad de disfrutar actividades de la vida que normalmente a disfrutar. Tiene que presentarse uno de estos dos síntomas junto con cuatro de las siguientes. Una sería pérdida importante de peso o aumento exagerado del apetito, sin ninguna causa que pudiera explicarlo. Tener insomnio o tener hipersomnio, o sea, dormimos mucho o no podemos dormir. Nos sentimos que estamos muy lentos en nuestra actividad motora o nos sentimos agitados que no podemos estar tranquilos en un solo lugar. Nos sentimos fatigados, con pérdida de energía y tenemos, todo eso es muy característico de la gente que presenta depresión, es culpable de todo. De todo lo que pasa es porque ellas han hecho algo mal y se sienten inútiles, con una baja autoestima y con culpa excesiva. También tienen una disminución en su capacidad de pensar y de concentrarse y finalmente muchas personas tienen pensamientos recurrentes de muerte, como que preferían no estar aquí o de que en realidad la vida no vale la pena. Y estos síntomas tienen que presentarse un mínimo de dos semanas la mayor parte del tiempo. Cuando una persona asiste o se decide a buscar ayuda, pues no lleva dos semanas, ya lleva muchísimo tiempo. Pero lo que una especialista le pregunta es, esto te ha durado por lo menos dos semanas y la mayor parte del tiempo te sientes de esta manera. ¿Qué tan frecuente es la depresión en México, por ejemplo? Aquí estamos hablando de depresión de por vida, no de depresión en el último mes, que son distintas maneras de medirlo. Y digamos que aquí se pregunta a las personas si ha estado deprimido en el último año. Y aquí vemos esta, este doble de incidencia de la depresión en las mujeres. 10% en las mujeres, 5% en los hombres. Estaba revisando unas cifras internacionales de la Organización Mundial de la Salud y la depresión en el último mes era de 4.1 para los hombres y 3.1, o algo así, para las mujeres. Entonces sigue siendo casi el doble la depresión en los hombres que las mujeres, ya son cifras internacionales. Les decía que es la segunda causa de discapacidad. Y esta discapacidad, como les decía, tiene que ver con que no asisten, que no van a trabajar, que no pueden realizar las tareas cotidianas. Las mujeres, aunque estén deprimidas, hacen todo, que eso alguna vez comentaba con una investigadora que estuvo aquí en el instituto, con la doctora Nelly Salgado, que siempre nos sorprendía, como estas mujeres en México siguen activas y hacen cosas. Y en cualquier otro país del mundo, bueno, ya la hubieran llevado a tratamiento, no es cierto en los países desarrollados. Pero las consecuencias a su deterioro en su salud física son importantes porque está todo el tiempo esforzándose. Como les decía, el que la depresión sea la segunda causa de discapacidad en el mundo es un dato muy importante, que sí que es un problema muy serio. Y creo que se le trata como con mucha ligereza. Y aquí, bueno, lo que habla es que es más discapacitante que enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos respiratorios o las enfermedades cardíacas. ¿Qué causa la depresión? Ningún trastorno mental, digamos, tiene una sola causa, como ya un poco les he explicado, sino se conjuntan una serie de factores biológicos que tienen que ver con factores genéticos. Esto es que tiene antecedentes en su familia de depresión. Puede tener una vulnerabilidad, la depresión no se hereda, si no hay una vulnerabilidad, que se detona a partir de los eventos que va viviendo la persona. Puede haber una alteración en los neurotransmisores y también una respuesta neurobiológica particular hacia el estrés. tenemos los actores psicológicos, entre los cuales están la personalidad, por ejemplo, las personas más introvertidas, las personas más tímidas, son aquellas que son más propensas a tener depresión. Otra sería la adversidad en la infancia. La adversidad en la infancia se refiere a niños que no son adecuadamente cuidados y protegidos, sobre todo durante los primeros años de vida. Y niños que sufren negligencia o que sufren violencia, que sufren agresión sexual, etcétera. Tienen que ver los estilos de pensamiento. ¿Y a qué me refiero con los estilos de pensamiento? En el lenguaje más común es hay gentes positivas y gentes negativas. Entonces, el estilo de pensamiento de las personas que tienen depresión es un estilo negativo. Ven el futuro negro, se consideran poco valiosas, creen que todo es su culpa, etcétera. Entonces, esas personas entran como en un círculo vicioso mientras que están deprimidas, mantienen este estilo de pensamiento negativo, se deprimen más, etcétera. Y en esto están basadas las terapias cognitivo-conductuales, en ayudar a las personas a salir de este estado de ánimo. Y por otra parte, están las estrategias de enfrentamiento y esto quiere decir que son personas que reaccionan más bien emocionalmente ante las situaciones, pero no tienen estrategias de solución de problemas. Y la gente que reacciona solamente emocionalmente no resuelve sus problemas y también acaba atrapada en un círculo vicioso. Y tenemos los factores sociales en los cuales están los sucesos estresantes, como les decía, que son la pérdida de trabajo, que son las carencias económicas, que son la muerte de algún familiar cercano, la enfermedad de un familiar cercano, están las separaciones, los divorcios, entonces, estos duelos están entre esos sucesos estresantes. Como les decía, hay un poco la pobreza, la pobreza incrementa los factores estresantes y reduce las posibilidades de que la gente tenga en sus manos la solución a estas situaciones, sino que tiene que acudir a servicios públicos con mayor frecuencia que las personas que tienen un cierto ingreso, que pueden disponer de ese ingreso para solucionar sus problemas. el apoyo social, el apoyo social es un constructo que se refiere tanto al apoyo de personas en cuanto al apoyo instrumental que se llama, que es ayuda, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ayuda con los hijos, ayuda a cocinar, y también el apoyo emocional, que es tener un grupo de amigas o familiares que te comprendan. Sucesos sociales son la violencia y eso, hablarlo en esta época es como tan evidente. Yo siempre pienso cuando escucho todas las noticias de desapariciones, de muertes, de violencia, siempre pienso cuántas familias habrá en duelo y cuántas personas vivirán en depresión a partir de esta violencia. Y, por otra parte, el último factor serían las expectativas diferenciales para hombres y mujeres. y aquí estemos hablando de los estereotipos de género o de las diferencias de género en cuanto al poder, en cuanto a la capacidad de decisión. Entonces, este conjunto es el que interactúa para en un momento dado detonar la depresión en las personas en general, pero me estoy refiriendo aquí a las mujeres. El género y la salud mental. El género, como bien al saber quién es escuchan esto, se refiere a cómo se adjudican características a hombres y mujeres que no tienen que ver con su diferencia sexual, pero estas son atribuciones sociales. Por ejemplo, el pensar las mujeres son pasivas, o las mujeres no merecen trabajar, etcétera. Entonces, el género son ciertos determinantes de la salud y de la enfermedad mental. ¿En qué sentido el género va a profundizar ciertas diferencias asociadas a factores o determinantes socioeconómicos? Como el ingreso, las mujeres ganan menos o tienen menos acceso a ciertos empleos, el empleo a mujeres que no les dan permiso de trabajar inclusive en esta época, cosa increíble pero lo he visto, y a su posición social, a quienes se escucha más, pues a los hombres. Y platicaba con mi colega Graciela Mota antes de empezar esta plática de cómo muchas mujeres han adoptado más bien este papel más machista, más masculino para sentir que tienen mayor, una mayor posición social y que eso tampoco parecería sacarlas como de de este de esta dinámica género-salud-mortar. Y como les estoy diciendo el género afecta diferencialmente el grado de poder y control que tienen hombres y mujeres. Por ejemplo, sobre determinantes para la salud. Determinantes para salud es, y eso lo observamos nosotros en los estudios que hemos hecho sobre depresión en mujeres y sobre depresión en posparto, los hombres no dejaban ir a las mujeres a los grupos que teníamos, que estaban encaminados a prevenir la depresión. Simplemente no les daban permiso. Y después cuando hablábamos a sus casas a las que habían tomado el curso para hacer un seguimiento, para ver qué tanto les había servido esos talleres que estuvimos haciendo, pues simplemente las miraban y no les permitían hablar con nosotros. Y también tuvimos la experiencia de cuando las entrevistábamos a las mujeres embarazadas en los centros de salud que su pareja no se despegaba de ella para que ella no pudiera decir libremente lo que lo que quería contarnos. Entonces hicimos unos cuestionarios para hombres y les pedimos que nos contestaran para que no se aburrieran mientras entrevistábamos a su pareja. Y por eso dábamos a ella cierta libertad de poder contestar por lo menos lo que quisiera. Todas estas observaciones han sido para las personas que creímos en los años 70 que se había logrado realmente un cambio o que íbamos hasta allá. Es sorprendente que en el siglo XXI sigamos viviendo cosas que hace años creíamos superadas. Su acceso a los recursos, o sea, menos mujeres trabajan en parte porque recae sobre ellas la responsabilidad de los hijos y tienen menos acceso a un trabajo remunerado y esto implica que ellas tienen menos poder económico o lo que del trabajo que es una serie de contactos sociales que son muy favorecedores para la salud de las mujeres y tienen menos opciones para acceder a tratamientos porque como les decía pues dependen del dinero y dependen del permiso de sus parejas. esto lo leí hace ya muchísimos años pero es lo más descriptivo de lo que de cómo influye el género en la salud mental y observa que la salud de las mujeres se encuentra inexorablemente ligado a su estatus en la sociedad se beneficia de la igualdad y sufre de la discriminación y en la actualidad el estatus y el bienestar de millones de mujeres en todo el mundo sigue siendo trágicamente bajo. Entonces para las optimistas de los años 70 pues esto es esto ha sido como algo increíble que nunca nos imaginamos que podía suceder y esto sucede en México y si volteamos a Oriente a países como Irán como Afganistán es verdaderamente lamentable a países africanos la situación de las mujeres pero inclusive en países de mayores ingresos sucede esta desigualdad entre hombres y mujeres. Siempre se ha adjudicado como les decía voy a regresar un poco a la parte biológica siempre se ha adjudicado los cambios de ánimo de las mujeres a los cambios hormonales sin embargo lo que se ha estudiado es que estos cambios hormonales van aparejados a cambios sociales en el cual pues nunca sabríamos exactamente que es primero ¿no? Por ejemplo la aparición de la depresión el primer episodio generalmente se presenta en la pubertad que es ese momento en que aparece la menstruación y pueden alterar el funcionamiento de los neurotransmisores que regulan el afecto y disparar una depresión en una persona genéticamente vulnerable sin embargo es importante observar que enormes cambios sociales de comportamiento se exige a las mujeres a partir de estos cambios y ciertas expectativas y las mujeres empiezan a sentirse muy presionadas a comportarse de otras maneras preocupadas por la menstruación reciente y preocupadas por los que los chicos pueden decir de ella mientras que los hombres esto no sucede en absoluto ¿no? este mayor estrés es la que puede llevarlas a una mayor situación de depresión que en los jóvenes adolescentes también otra justificación o razón por esa diferencia de depresión en los géneros es que hay un mayor acoso sexual de sus pares que no ocurre al revés las mujeres no andan acosando sexualmente a los hombres los cambios en las mujeres son muy evidentes en cuanto al crecimiento de los senos tienen mayor impacto estos cambios físicos y se sienten mucho más vulnerables afectivamente y otro aspecto importante que las mujeres tienen mayor necesidad de compartir con otras mujeres como este mundo y esta cercanía para poder hacer frente un poco a esta vulnerabilidad que se presenta ante sus pares sin embargo también hemos observado no podría decir que lo he constatado experimentalmente lo he constatado más bien en el consultorio como las mujeres no estamos acostumbrados a ser solidarias y comenzamos a competir desde estas edades tempranas y la sociedad como que fortalece eso en lugar de tener esta mayor filiación con las mujeres esta mayor protección que es la que nos ayudaría a enfrentar como esas situaciones estresantes en la adolescencia pues si se da en ciertos casos pero en otros lo que se da es una gran competencia también entre las mujeres que es derivada de los cambios sociales actuales y eso por no meterme a lo que han hecho las redes sociales en estos términos que realmente ha alterado la salud mental de los jóvenes también esto se observa desde la adolescencia y en mujeres adultas las mujeres tendemos mucho más a rumbear nuestras dificultades que a generar culpa a partir de eso como les decía tener mayor preocupación por su maje corporal padecen más sucesos arvesos como abuso sexual desde la infancia y adolescencia y un embarazo a esta edad verdaderamente corta la vida de las mujeres son pocas las chicas adolescentes que se embarazan que realmente aprovechan esta como una oportunidad de crecimiento y de maduración la mayoría de las mujeres pues les rompe toda una etapa de su vida y desde el punto de vista psicológico también ha sido un tema poco estudiado ha sido estudiado por una alumna mía que tiene dos tesis de postgrado sobre embarazo adolescente y salud mental y realmente pues el embarazo adolescente tiene un impacto muy grande en ese momento el abuso sexual también bueno de lo que quisiera mostrarles que también es una cita antigua pero estas autoras lograron identificar que este 35% de las diferencias entre hombres y mujeres en depresión puede explicarse por el abuso sexual ocurrido en la infancia a las niñas o sea que 35% de esta sobretasa de depresión en las mujeres tiene que ver con la exposición a la violencia y al abuso sexual esta es una de las experiencias que más destruye la vida de las mujeres y es impresionantemente frecuente antes de que yo lo hubiera estudiado realmente entrevistando mujeres nunca hubiera creído la altísima frecuencia con la que ocurre condiciones adversas en la infancia además de esas como ya les estaba mencionando es la pérdida de la madre o de la figura de apego antes de los 10 años y todos los tipos de abuso entre los principales sucesos adversos son la segunda digamos factor que lleva a la depresión creo que el que vale la pena mencionar sobre todo son las separaciones o divorcios y como la separación de un ser querido es realmente mucho más grave para una mujer que para un y tiene una implicación mayor porque las mujeres vemos la vida más en relación y en función de estas relaciones afectivas con la pareja con la pareja hombre con la pareja del mismo sexo con la pareja como sea pero estas rupturas son las que realmente son uno de los acontecimientos de la vida más importantes para las mujeres a diferencia de los hombres el trabajo es doméstico que es increíble porque si bien representa un estrés adicional en las mujeres lo que nosotros hemos encontrado y no está tan altamente reportado inclusive bueno estos trabajos que hicimos nosotros los hicimos en los ochenta hora de noventa y tres publicamos los primeros estudios en esta dirección y es que pese a que el trabajo doméstico digo extra doméstico genera un enorme estrés disminuye la presencia de depresión en comparación con solo dedicarse al hogar de hecho las mujeres más vulnerables no son las que trabajan sino las que no trabajan por factores múltiples uno porque no tienen como la posibilidad de saber quiénes son a partir de otros espejos que puede ser alguien que les diga que trabaja bien a partir de una red social de amigas que puede tener a partir de fuentes de información que les permite tener el salida a trabajar este entonces trabajar fuera del lugar pese a todo es algo que realmente enriquece a las mujeres y las hace más fuertes frente a sus parejas inevitablemente y también más empoderadas en cuanto a toda una red de apoyo que pueden lograr a partir del trabajo extra doméstico tú ya se los había dicho otra situación que recae sobre las mujeres que es un factor de género es que sobre las mujeres recae el cuidado de personas enfermas el cuidado de personas con dificultades si la pareja tiene alcoholismo las mujeres son las que se involucran si una mujer tiene alcoholismo la pareja la deja y esta sobrecarga de trabajo que en últimos años ha caído recaído doblemente con el cierre de las guarderías con la falta de recursos para que trabajadoras sociales puedan asistir a casas de mujeres que tienen que cuidar a estos enfermos enfermeras que estuvieran disponibles para hacer visitas domiciliarias para tener centros sobre todo personas que tienen familiares con problemas mentales la sociedad tiene que jugar un mayor papel en nuestro país en otros países si lo tiene países del primer mundo este para proteger a estas mujeres que se vuelven cuidadoras de otras personas hace poco no sé si saben yo porque me interesan mucho las cosas internacionales pero murió la que era la esposa del expresidente americano Jimmy Carter y que yo conocí personalmente por motivos de trabajo y ella escribió un libro que se llama como cuida de ti misma para cuidar a otros y ella hizo una gran labor para apoyar a mujeres que tenían enfermos en casa porque ella fue una persona cuyo papá vivió enfermo muchísimos años y vio el tremendo deterioro de su mamá y en impacto de la familia entonces las mujeres son las que cuidan y atienden enfermos con dificultades las que llevan a los niños a todas las terapias disponibles cuando tienen problemas etcétera y como les decía en el caso de alcoholismo consumo de drogas pues la pareja es la que generalmente se hace cargo una colega de aquí del instituto también conoce la doctora Graciela que es la doctora Guillermina Natera ha trabajado mucho sobre mujeres y cómo apoyarlas en el caso de que tengan un familiar con algún problema de consumo precisamente haciéndoles ver que ellas no son las que realmente pueden hacer algo y que solamente se les gastan y la siguiente pregunta es que hemos hecho nosotros para apoyar a estas mujeres porque en realidad pues eso es lo que es importante entonces como les decía desde 1992 empezamos a tuvimos un estudio que fue el que nos dio como mucha luz que era perdón que está en inglés no me fijé que saqué mal la diapositiva es de mujeres que tenían trabajo remunerado este fue un proyecto muy grande en el cual lo que estudiamos son cuál era el efecto del trabajo remunerado en los hijos menores de 5 años y nosotros hicimos cuál era el efecto en las conductas de apego de los niños hacia sus madres cuando sus madres trabajaban y ese estudio nos dio mucha luz en primer lugar fue donde como les decía encontramos que la ocupación materna fuera del hogar en realidad beneficiaba mucho a los hijos y eso fue la función de muchos estudios de poblaciones muy muy diversas y también nos dimos cuenta porque regresamos a la comunidad a darle los resultados a estas mujeres y nos dimos cuenta de que lo que ellas necesitaban cuando les decíamos lo que habíamos encontrado ellas decían claro yo ya lo había visto sí tienes razón yo me di cuenta y digamos que lo que nos hizo ver es las mujeres necesitan como un espejo en donde poder reflejar sus inquietudes sus observaciones para validarlas para darse cuenta que no son las únicas y ese es un problema que les ocurre a más mujeres y de ahí salió este libro del que hablamos que hemos reeditado muchas veces y que está reeditado bueno tenemos 65 mil copias inicialmente pero además desarrollamos un manual para comenzar a capacitar a través de un programa en línea para capacitar profesionales de la salud y que pudieran apoyar a las mujeres a partir de esto de este libro bueno que además esta intervención a partir de este libro y este manual la evaluamos y pues sí encontramos que efectivamente las mujeres que reciban esta intervención tenían menos síntomas de depresión y también lo que desarrollamos después es un programa en línea y pues todo este ha sido el trabajo es difícil ser mujeres un programa es un libro en caricaturas que además también evaluamos en grupos vocales y también eso nos dio un gran una gran sensibilidad a la necesidad que tenían las mujeres de hablar y de compartir lo que les estaba pasando no hay quien las escuche este y eso ha sido bueno una gran ayuda para miles de mujeres porque estos grupos se han replicado en muchísimos escenarios posteriormente en Estados Unidos que llegó este libro y generalmente nadie es profeta en su tierra entonces el libro fue traducido al inglés y realmente le dieron un enorme hicieron su propio manual y le dieron un enorme impulso a el libro de Sevilla Mujer y aún en la actualidad se siguen dando talleres y siguen comprando los libros para sus poblaciones o sea que ha sido un material que fue muy sensible a las mujeres y que lo encuentran dentro del valor posteriormente desarrollamos bueno esta es la primera versión un programa que les mencionaba la doctora Mota en línea de ayuda para depresión nuestra primera versión era solo para mujeres pero como muchos hombres empezaron a entrar al programa imagínense vencer el tabú o el estigma como hombres entrar un programa en línea de ayuda para depresión dirigida a mujeres quería decir que muchos hombres también necesitaban ayuda y en nuestra siguiente versión sí hicimos partes para hombres y es un programa en el que entran hombres y mujeres que lo hemos evaluado un par de veces y las personas reciben mucho beneficio de un programa gratuito que tiene una evaluación sobre depresión y al que le damos seguimiento no tiene un tutor constante lo que tiene es alguien que vigila que funcione adecuadamente y durante estos años bueno desde aquí desarrollamos todo el programa de depresión postparto la depresión postparto se ha definido que está todo por esta persona por Cheryl Beck que ha estudiado muchísimo la depresión postparto que en todo el mundo se estudia menos en México en todo el mundo hay miles de artículos y bueno por un estudio que alguien hizo sé que las personas que más hemos producido publicaciones en México es mi grupo no solo yo sola sino el grupo de depresión postparto y me encanta que dice que la depresión postparto es un ladrón peligroso que después del parto le roba a una madre el precioso tiempo con el bebé que había previsto durante su embarazo es algo que llega de de no saber de no saber dónde mamás que estaban felices por estar embarazadas por tener su primer hijo es realmente un desencanto empezar a sentir una ansiedad tremenda y una incapacidad para estar con el bebé la depresión postparto se vive además de forma encubierta por miedo al estigma eso no hablé en la depresión en general las personas tienen muchísimo miedo a ser diagnosticadas con depresión o con cualquier rastorno mental una chica que está haciendo un estudio sobre una población transgénero es peor decir que están deprimidos a que son transgéneros o no se apegan o son bisexuales o son letrionas o lo que sea eso no les da miedo el estigma pero decir que están deprimidos se ha vuelto un estigma mucho mayor de cualquier otro problema y en el postparto el estigma es grandísimo y esto llega inclusive a la atención al embarazo del postparto por parte de profesionales que las tachas de flojas que las tachas de que para que se embarazaron no hay estas palabras sino las palabras más vulgares y se vive en silencio no solo se sienten muy mal sino no lo pueden decir a veces ni siquiera a sus familiares cercanos la madre encuentra muy difícil por lo tanto confiar estos sentimientos a los profesionales de la salud que por otra parte tampoco están abiertos a escucharlo en parte por el sistema de salud en la cual tiene que ver 30 pacientes una mañana y es casi como que están pensando que no me cuente más que no me diga más sino nada más a lo que voy ver que su embarazo está bien y punto y el reconocimiento precoz es un desafío importante ¿a qué me refiero con esto? que las instituciones de salud lo empiecen a reconocer pues a la fecha es un desafío porque en realidad hay un trabajo nuevo que tenemos se ve que la institución de salud no es una crítica solamente ellos es una crítica al sistema en el cual no hay tiempo para que se exploren estos aspectos la depresión perinatal que sí en el embarazo y en el posparto es similar a una depresión mayor como se los he mencionado con las mismas características pero lo diferente es la temporalidad y esto es que se inicia durante el embarazo o durante los primeros 12 meses posparto esto no me voy a meter mucho pero es diferente a la tristeza posparto que es una condición menor y pasajera y es diferente a lo que se conoce como psicosis posparto por mencionar algo sobre la psicosis posparto la psicosis posparto es aquella situación en que la mujer entra en una situación realmente delirante en la que cree que alguien le va a hacer daño a su bebé o ella le puede hacer daño a su bebé y está asociada a infanticidios y a suicidios es una condición muy muy grave de la que yo empecé a escuchar hablar en el primer congreso que fui a Estados Unidos sobre depresión posparto nunca en mi carrera como psicóloga ni como psicóloga clínica a mi posgrado ni nada había escuchado realmente la gravedad de ese trastorno y conocí a mujeres en una asociación dedicada al estudio de esto que me contaron que habían padecido una psicosis posparto y es realmente impresionante y lo que decían es de repente no fui yo misma y de repente no me daba cuenta de lo que hacía y una de ellas contó y mi esposo me salvó porque llegó a tiempo de yo ahogar a mi bebé en la bañera y pues en Estados Unidos porque hay muchas más mucho más avance en este campo dice estuve en un hospital psiquiátrico además tuve que pasar un proceso legal pero conté con el apoyo de mi familia la cual entendió que yo no era así que algo me estaba pasando fue para mí realmente muy sorprendente y cuando oigo gente que critica esta mala mamá que mató a sus hijos o que los dejó la gente no entiende que si hay problemas profundos de salud mental y que tendríamos que ser una sociedad más compasiva y se toman las mujeres la sociedad es muy crítica hacia las mamás y esto es pues un peso enorme sobre ellas la tristeza posparto le digo entonces pasajera la psicosis posparto es una comisión muy muy grave que se presenta este muy rara vez y la depresión perinatal es como una depresión pero con mucho mayor ansiedad de lo que esperaríamos en una depresión normal la mamá está muy culpable y muy ansiosa porque tiene que cuidar a un bebé y en su estado de ánimo paciente que no se puede acercar en México las cifras son parecidas los síntomas de depresión 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 es medido con un instrumento diagnóstico es 17% en el no es cierto estos son síntomas de depresión con un instrumento de un test psicológico que puntúa un poco más menos rígido 17% en el embarazo y 20% en el posparto bueno no sé por qué salieron en este desorden entonces en el embarazo entre 20 y 21% de mujeres en el mundo y 9% en México tienen una depresión en el embarazo en el posparto una depresión depresión posparto es entre 10 y 15% en el mundo aunque muchos estudios han visto esto como un subregistro y en México con una medición es un estudio nuestro encontramos el 13% tanto a las 6 semanas como a los 6 meses posparto y los síntomas de depresión que les digo es una medición mucho más laxa que habla de 17 y de 20% pero los síntomas de depresión también producen discapacidad y mucho sufrimiento y ante esto cuál es la solución prevenir prevenir cuando se está en el embarazo y cuando se tienen síntomas y proporcionar tratamiento a estas mujeres todo esto es prácticamente inexistente cuáles son las consecuencias o sea por qué por qué centrarnos también en eso bueno uno porque es un momento muy delicado de las mujeres y otro pues porque tiene consecuencias serias uno una mujer que sufre depresión en el embarazo es probable que tenga depresión posparto las mujeres que tienen depresión en el embarazo no se cuidan también no asisten a atención prenatal tienen hijos con mayor probabilidad de tener bajo peso en la serie partos prematuros y en cuanto a la depresión posparto imagínese ustedes deprimidas que tanto podían hacerse cargo de un bebé entonces pues hay toda una deficiencia por más que sí lo cuide de contacto visual de una serie de cosas porque sí los cuidan porque son responsables pero los bebés están menos alimentados están de baja calidad la interacción madre-hijo y esos bebés pueden si esto se prolonga y no hay ningún remedio después pues son infantes más inseguros me voy a brincar lo que nosotros hemos estado haciendo nosotros hicimos un estudio en el cual evaluamos una intervención psicoeducativa parecida a la que dio origen en el libro de difícil ser mujer y que es un libro y una manual para los para personas que puedan aplicarlo y lo evaluamos en centros de salud este y es un libro también ilustrado dirigido a las mujeres que habla sobre los síntomas de depresión actitud ante el embarazo factores de riesgo mitos sobre la maternidad es un tema muy importante todos los mitos que hay las pérdidas que sufre una madre cuando es madre por primera vez sobre todo la importancia del apoyo social la relación con la pareja y el padre del bebé y la responsabilidad de los padres también tratamos de eso y los cuidados en el postparto y encontramos que efectivamente hay una disminución en la incidencia de depresión cuando las mujeres tomaban este curso y lo más interesante en la evaluación cualitativa es que las mujeres dicen mejoró mi estado de ánimo entendí mejor mis problemas cambió mi manera de ver las cosas me conozco más me acepto más yo tuve información útil y en cuanto estas mujeres como mamás nos pudieron aceptar llamar a su bebé al cual rechazaron inicialmente como aquí no hay control natal más del 50% de esos embarazos no fueron planeados esa es la situación más increíble en México y los embarazos no planeados lo que generan las mujeres muchas es dudas de si realmente los querían y esta intervención les ayudó como a sin tocar el tema como de que es bueno o malo lo que fuera como a en inglés es como a poder sentirse a gusto ya con su embarazo dejaron de culparse a sí mismas se deshicieron de algunos temores y encontraron respuesta a unas preguntas la situación de salud en México es que hay una norma oficial que no se aplica y la norma oficial es bastante buena y tiene un manual explicativo de lo que la depresión pues parta muy actualizada bueno pero nadie lo conoce situación tan común en nuestro país y eso impide que la gente se capacite y que reciba la atención que merece creo que lo que más me ha sorprendido y es la cantidad de prejuicios que hay respecto a la depresión postpartum y la manera de juzgar a las mujeres tan negativamente en cuanto a la depresión postpartum y aunque hay personal de salud que podría estar interesado si no hay el espacio y no hay la normatividad pues nunca se va a hacer nada y lo que nosotros estamos haciendo actualmente pues es que tenemos un programa de capacitación la verdad súper interesante estamos haciendo un estudio de qué hace el personal capacitado una vez que regresa a su comunidad cómo lo aplica qué encuentra y pues sí el compromiso en nuestro proyecto y como institución es cómo regresamos a la sociedad pues los resultados de todos estos estudios y en nuestro caso el mío y el equipo de investigación ha sido producir estos materiales ha sido hacer capacitación en línea ha sido tener un programa de ayuda los libros van a estar ahora mucho más accesibles con esta nueva editorial espero para poder adquirirse por Amazon y pues queremos seguir capacitando distintos profesionales en la salud de enfermeras trabajadoras sociales médicos psiquiatras psicólogos de todos capacitamos para entender más qué es la depresión posparto y la gente queda muy satisfecha y a partir de lo que hemos investigado pues sí aplica lo que aprenden ¿no? como les digo aumenta la empatía hacia las mujeres aprenden herramientas para prevenir detectar y tratar la depresión eso es lo que nos dicen en este estudio que presentamos parcialmente en un congreso pero que ahora tenemos más datos para publicarlos en un artículo este es el programa en línea que como les digo pues hemos estado evaluando cada cierto tiempo y como el 50% de las personas le ayuda enormemente este curso y estos son nuestros carteles donde sacamos la convocatoria para los cursos para prevenir la depresión posparto y para prevenir la depresión en general entonces en conclusión el derecho de depresión por parto es importante cruzar la norma oficial porque ya existe establecer la prevención lo que nosotros le apostamos más sobre todo en un área no clínica sino psicosocial dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría es la prevención hay que prevenir antes y esto tenemos las herramientas para hacerlo lo siguiente es asignar el presupuesto para capacitar al personal y para darle tiempo para atender este problema y dentro de los servicios de atención a las mujeres distribuir tareas para que creo que nuestra conclusión la conclusión de Navarrete la cual yo soy coautora este es como se llama que trabajo social probablemente sería el personal más idóneo para atender la depresión social y también quisiera decir que a nivel de este psicoterapia individual tampoco tanta gente sabe nada de depresión posparto porque dentro de la carrera de psicología no hay una materia que aborde esto en ningún programa de los que yo conozco se aborda a nivel de postrado muchas veces pero yo creo que es un problema tan básico que si deberíamos de estar todos capacitados en saber qué es y de qué se trata desde antes bueno después de la pandemia creo que nunca iba a dar ninguna conferencia donde haya mujeres pero siempre que me presentaba antes a dar una conferencia no faltaba que alguien se me acercara al final y me dijera qué bueno que hablo de eso porque yo tuve depresión posparto y realmente no sabía qué era y sufrí muchísimo todas las veces o sea que hay muchísimas mujeres que pasan por esto pues gracias Graciela no pues es qué barbaridad interesantísimo sobre todo este panorama efectivamente me acordaba de los ochentas verdad que en aquel entonces pues cómo que estás deprimado y pues cualquiera estaba triste o cómo que estás angustiado bueno pues ese estrés todo lo menospreciábamos y afortunadamente a través de toda esta cantidad de datos y de investigación se ha ido tipificando mucho más claramente se ha hecho más visible lo que en sí mismo es este concepto de depresión y cómo el ámbito del contexto impacta de una manera sustantiva pues al grado de que haya alteraciones orgánicas muy severas ¿no? Gracias a todo este público tan amable y tan agradecido muchísimas gracias y además para todas para todos les deseamos el mejor de los años y qué bonito que con el día de hoy arrancamos 2024 desde el Museo de la Mujer gracias gracias